Otro año más aquí. ¿Qué pasa chavales? Yo soy HumperCobra y os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 1. ¿Por qué os traigo este gameplay? Pues bueno, hace unos meses me saqué esta partida y la estaba guardando para un especial como este. Y bueno, me la reservé para el último gameplay de 2013. Ya os aviso, os hago spoiler de que es una partida con más de 100 bajas. O sea que, aunque no os vaya a gustar el comentario, es un comentario de reflexión sobre todo 2013 y todo lo que ha pasado. Aunque no os vaya a gustar el comentario, os recomiendo 100% que os quedéis hasta el final de la partida porque es una partidaza. O sea, casi no campeo. O sea, casi no campeo, no, no campeo en ningún momento, quiero decir. De rachas de matar solo llevo los perros. Quiero decir que el otro es el UAV y el Black Bear. Y bueno, ¿por qué me puse a jugar Black Ops? No lo sé. ¿Por qué me saqué esta parte de azar? No lo sé. También os aviso que la mayoría, o sea, la mejor parte del gameplay es la segunda mitad, o sea, que es al final del gameplay. O sea, que os recomiendo por eso el doble, quedaros hasta el final. Y bueno, si también os gusta escuchar las tonterías que digo, pues también es otra opción para quedarse hasta el final. Bueno, vamos a empezar con el comentario-reflexión de todos los años sobre 2013. Sobre qué ha sido 2013, qué ha pasado en 2013. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? La verdad es que sigo aquí, sigo subiendo vídeos y espero seguir otro año más, hasta 2014. No sé lo que pasará, pero probablemente siga aquí. Y en este 2013 la verdad es que ha sido mi mejor año en YouTube. Llevo subiendo vídeos en YouTube desde 2010, no en este canal, ni de gameplays comentados en otro canal. Pero bueno, eso era otra historia. Y a finales de 2011, nada más salir el Modern Warfare 3, Empecé a subir vídeos de Call of Duty y gameplays comentados. Cambié de canal, me creé este canal y empecé a subir gameplays comentados en 2011, en 2012. Pues seguí, continué. ¿Y qué ha pasado en este 2013? Pues bien, en este 2013 he conseguido... Llegué a la cifra de mil suscriptores el 22 de abril, creo que fue. Si no recuerdo mal. Y no solo eso, sino que continué creciendo y muy rápido esos meses, hasta llegar a los 2.000 suscriptores que conseguí el 3 de noviembre de 2013. Obviamente, 2.000 suscriptores. La verdad es que fueron unos meses en los que crecí bastante rápido. Ahora se ha parado un poco el crecimiento, pero fueron unos meses desde abril hasta noviembre. Fueron unos meses increíbles en los que subió muchísimo la cifra de suscriptores. Y la verdad es que estoy muy contento porque parece que todo el esfuerzo que... Bueno, la verdad es que todo el esfuerzo se ve como recompensado. Y aunque no se viese recompensado, es algo que me gusta hacer. Es comentar gameplays, es algo que me gusta hacer, jugar, es algo que me gusta hacer. Y si alguno me pregunta cuál es la clave para conseguir 2.000 suscriptores, no la hay. Simplemente te tiene que gustar hacer esto. Y no solo eso, sino que yo he visto mucha gente que empezó más o menos a la vez que yo a subir gameplays comentados y lo ha ido dejando. Y diréis, ¿y por qué tú no lo has dejado? ¿Por qué tú sigues con ganas? Pues básicamente creo que porque esa gente lo que hacía era jugar para grabar. ¿Qué quiero decir con esto? Que jugaban como por obligación. Y para poder subir vídeos. Dios, yo todo lo contrario. Yo juego, me divierto, me lo paso bien. Y si sale un gameplay, pues oye, he salido. Y normalmente siempre me sale uno o dos gameplays cada vez que me pongo a comentar. O sea que nunca voy a tener escasez de gameplays, eso, tranquilos. Y además ahora que en 2014 va a salir en marzo Titanfall. El 11 de marzo creo que es que tengo muchísimas ganas porque va a ser un juegazo. Así os lo digo. Y tantas ganas tengo que estoy jugando a Call of Duty 4 a tope. Porque ya sabéis que Titanfall es de los creadores de Call of Duty 4 y Modern Warfare 2. Muchos de los que hicieron esos dos juegos pues se fueron a... Hicieron una empresa aparte, se fueron de Call of Duty, hicieron Respond Entertainment y han hecho este juego. Y según he visto en los trailers, aunque es totalmente distinto, la base es totalmente distinta. O sea, no. Quiero decir, aunque por fuera es totalmente distinto, la base es... La jugabilidad es como de un Call of Duty y el personaje se mueve como un Call of Duty. Pero bueno, eso da igual lo que vamos a seguir hablando de este 2013 en mi canal. La verdad es que... Increíble, como ya os decía, la cantidad... Bueno, aquí se corta el gameplay por el modo cine, está grabado por el modo cine y se corta. Se va al host y se corta en dos partes, pero bueno, no pasa nada. Es la misma partida, así que tranquilos. La verdad es que me impresionó mucho, o sea, crecer tan rápido. Pasar de los mil a los dos mil suscriptores tan rápido. Seis meses, siete meses más o menos. Conseguí otros mil suscriptores cuando me había costado dos años, bueno, año... Sí, casi dos años llegar a los mil. En seis meses conseguí otros mil más. O sea, increíble la mitad de la mitad de tiempo casi, más o menos. Y no solo eso, sino todo el número de reproducciones, el volumen de reproducciones que ha ido creciendo. Ahora mismo está un poco parado, ya os digo, no sé qué está pasando estos meses. Pero bueno, mi canal se ha parado un poco de crecer. Ya os digo, estaba consiguiendo antes, llegué a conseguir a tener más de treinta y siete mil reproducciones mensuales. Que se dice pronto, pero es muchísimo. Y trescientos, conseguir trescientos suscriptores por mes. Eso fue abril, mayo, justo cuando llegué a los mil. Y fue bajando un poco hasta llegar a los dos mil. Y ya os digo, ahora mismo estoy, como estaba antes de llegar a los mil, estoy en unos cien suscriptores por mes, más o menos. Veinte mil reproducciones mensuales. Que no me quejo. Sinceramente está bastante bien. Y dado que esto es un hobby, es lo que me gusta. Pues voy a seguir haciéndolo, aunque tenga cien reproducciones mensuales y un suscriptor al mes. Me da igual, lo voy a seguir haciendo porque es lo que me gusta. Y lo seguiré haciendo hasta que algo me lo impida. Quien sabe lo que puede cambiar. Pero es eso, básicamente. Os quería dar las gracias, como supongo que estará haciendo todo el mundo por YouTube, daros las gracias. Porque la verdad, realmente sin vosotros, sin gente que me viese, pues a lo mejor lo habría dejado hace tiempo. Quiero decir, a ver, esto es un hobby, sí. Pero se supone que es un hobby que dependes de más gente, dependes de la gente que te ve. Si no te ve nadie, pues a lo mejor dices, ostras, estoy perdiendo un poco el tiempo. Ya fuera, aparte de lo de ganar dinero, que ganar dinero, sí, también en este año he conseguido el partner, he conseguido ganar dinero. Estuve desde mayo con RPM, pero eso básicamente son unos timadores. Entonces, me hicieron, o sea, de repente me llegó una invitación a RPM, yo la miré, solo quise consultarla. Y cuando quise darme cuenta, la había aceptado sin haber firmado ningún contrato ni nada. Fue increíble. Pero vamos, estuve enganchado a su red seis meses y hasta que empecé a hablarles y a decirles que me estaban tipando, que no me estaban pagando. Pero bueno, eso ya es otra historia, hasta que llegó otra empresa y me dijo, oye, ¿quieres ser partner con nosotros? También hablé con Machinima. Machinima me dijo que sí, pero luego no me volvió a contestar, fue un lío. Entonces, llegó esta otra empresa y me dijo, oye, ¿quieres ser partner con nosotros? Y yo, sí, de acuerdo, no pasa nada. Mientras, mientras, mientras me deis las opciones que tienen los partners, me da igual. Porque ya, o sea, llevaba poniendo anuncios en mis vídeos sin cobrar, o sea, no los ponía yo, se ponían automáticamente. Y me estaban tipando, básicamente, estaban sacando dinero de mis vídeos cuando yo no les dejaba hacerlo. Pero bueno, y ahora ya parece que el dinero sí que está llegando hacia mí. Pero vamos, que ya os digo que no me da ni para, o sea, que os dan más de pago a vosotros al mes que lo que gano yo con YouTube. Quiero deciros, o sea, que no os penséis que estoy ganando una millonada. Y lo que os quería decir y a lo que quería llegar es que, básicamente, yo no vivo de esto. Y tampoco, tampoco creo que viva nunca de esto. A no ser que dé un cambio brusco a mi canal. Pero, de todas formas, tampoco es que me coma todas las noches la cabeza diciendo, ¿podré vivir de esto? Sí, pues me gustaría, como a todo el mundo, vivir de esto. Y no tengo vergüenza en decirlo, porque es un hobby. Y a quién le gustaría vivir de su hobby. A los que le gustan jugar al fútbol, les gustaría ganarse la vida jugando al fútbol. Y no todo el mundo llega, y es difícil. Pero, mientras, aún así, aunque sepas que no vas a llegar, sigues jugando al fútbol. Pues yo, igual, yo sigo subiendo gameplays. Aunque, aunque no, aunque sepa que no voy a vivir de esto. Simplemente es un hobby, y lo hago porque me gusta. Y ya está, y seguirá siendo así hasta el día que me deje de gustar. O hasta el día de que no pueda continuar haciéndolo. Y ya está, y no tiene más. Y, simplemente, daros las gracias por estar ahí. Ya os digo, resumiendo un poco esto. Os estáis viendo la mejor partida del año. Básicamente, la mejor partida que me sacan 2013. Os estoy hablando de que en 2013 he llegado a 1.000 suscriptores. Y he conseguido 1.000 más. He llegado a los 2.000. Más de 1.000 más, porque somos 2.100 y pico ahora. Y un montonazo de reproducciones. Un montonazo de likes. Un montonazo de comentarios. Y mucho agradecimiento a todos. Aunque no lo estéis notando. La verdad es que tengo la garganta bastante mal. Porque, bueno, mejor no os cuento nada, cosas mías. Pero, vamos, que estuve de fiesta. Vamos, pero no tienen mucho más. Y, simplemente, comentaros eso. Quería daros las gracias. Ya veis cómo estoy arrasando. Aquí es la parte en la que más me pongo a matar y matar y matar. Les pillo el respawn a tope. La verdad es que estaba rotísimo el respawn en Nuketown de Black Ops 1. Bueno, me acuerdo cuando jugaba ya este juego que me metía en este modo de juego que muy poca gente lo conocía. Y el respawn lo tenía controladísimo. Yo me lo sabía enterito. Pero, bueno, también me lo llegas a ver en Dominion, Modern Warfare 3, en Call of Duty 4. Ahora estoy viciadísimo a Call of Duty 4. Y estoy recordando todos los spots de Call of Duty 4. Call of Duty 4 no he jugado. Casi no voy a jugar y no jugaré. Porque, ya os digo que estas navidades me he sacado gameplays de Call of Duty 4. Os vais a aburrir de Call of Duty 4. Y, a lo mejor, algún día tenéis Modern Warfare 3 o, quién sabe, otro juego, Modern Warfare 2. Por ahí. Pero vais a tener Call of Duty 4 hasta que salga Titanfall. Y ya está. Y mi canal va a pasar de ser de Call of Duty a Titanfall en 2014. Y eso es lo que pasará. Y ya está. Se acabó. Aquí se va a acabar la partida. Espero que os haya gustado. Sinceramente, muchísimas gracias a todos por aguantarme. Los que hayáis llegado hasta aquí. Y muchas gracias a todos. De verdad. Un saludo. Y nos vemos en 2014. Adiós, chavales. Adiós. 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 Gracias por ver el video.